¡Van a van a rinvo! ¡Van a van a rinvo! ¡Van a van a rinvo! ¡Sol! ¡Sol! ¡Van a van! ¡Van a van! ¡Voy a mi amor! ¡Ven a van a tener que ir a gozar! ¡Van a van a rinvo! ¡Van a van a rinvo! ¡Van a van a rinvo! Por vos y siendo avanzado solo Ven a bailar conmigo, gozando el sabor de tu sabor Cora de amor, de a qué queremos estar Ven a bailar conmigo, gozando el sabor de tu sabor Vamos a dos o menos, vamos a dos o menos Quiero venir a mí, que te quiero visitar De bien la manera, porque así se han solucionado Y todo mi cuerpo, sin todas las azules Vamos a dos o menos, vamos a dos o menos Quiero venir a mí, que te quiero visitar De bien la manera, porque así se han solucionado Y todo mi cuerpo, sin todas las azules Así, así, así Así, así, así